Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a hablar sobre las diferentes formas del futuro. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el futuro inmediato. ¿Cuál es el futuro inmediato? Bueno, el futuro inmediato es aquel que se forma con la fórmula del verbo ir más a más el verbo infinitivo. Entonces lo que tienen que hacer es conjugar el verbo ir en yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos y ellos van, más a más el verbo infinitivo. Un ejemplo es mañana voy a correr en el parque. Bueno, ¿cuándo se usa el futuro inmediato? El futuro inmediato se usa para describir acciones que vamos a hacer en el futuro cercano al presente. Y para ello usamos expresiones de futuro que están cercanas al presente. Por ejemplo, esta noche, mañana a la mañana, el miércoles, el fin de semana, la semana que viene. Muy bien, vamos a dar un par de ejemplos sobre el futuro inmediato. Un ejemplo es, esta noche vamos a mirar una película. Como pueden ver, esta noche es el futuro cercano al presente. Otro ejemplo del futuro inmediato es, los niños van a limpiar la casa el domingo. Muy bien, entonces, otra vez, el futuro inmediato con la fórmula ir más a más el verbo infinitivo y tienen que conjugar el verbo ir. Recuerden que el uso del futuro inmediato es que se usa cuando hablamos del futuro cercano al presente. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a pasar al presente con expresiones de futuro. Muy bien, también se usa el presente, el modo indicativo, para expresar el futuro. Por ejemplo, los chicos llegan esta mañana a Denver. ¿Cuándo se usa el presente para expresar futuro? Se usa el presente para expresar futuro cuando hablamos de cosas que tenemos programadas en el futuro. O tiempos, horarios específicos en el futuro. Como pueden ver, los chicos llegan esta mañana a Denver. Es algo programado y es un tiempo específico que llegan esta mañana. Otro ejemplo del presente con expresiones de futuro es, el sábado compro todo para la fiesta. Como pueden ver, es una programación que tengo, es un plan. Otro ejemplo es, mañana salimos temprano para las montañas. Como pueden ver, es un plan, es un horario establecido. Muy bien. Ahora vamos a hablar del futuro simple de verbos regulares. ¿Cuál es el futuro simple? ¿Cuándo se usa? El futuro simple se usa para hablar del futuro, de cosas que van a pasar en el futuro lejano a veces. Aquí tenemos la conjugación de los verbos y aquí voy a explicar cómo se obtiene el verbo conjugado. El verbo conjugado se obtiene con el verbo infinitivo más la terminación e, as, a, hemos y an. Otra vez, ¿cómo se obtiene el verbo conjugado en futuro simple? Se obtiene sumándole al verbo infinitivo la terminación e, as, a, hemos y an. Muy bien. Aquí tenemos el verbo hablar. Como pueden ver, aquí está el verbo infinitivo y le agregué la terminación. Y ahora vamos a conjugarlo para practicar. El verbo hablar es hablaré, hablarás, hablarán, hablaremos, hablarán. Un ejemplo con el verbo hablar es los estudiantes hablarán solo español en la clase. Muy bien. Ahora vamos con el verbo limpiar que es yo limpiaré, tú limpiarás, él limpiará, nosotros limpiaremos y ellos limpiarán. Y un ejemplo es, este fin de semana limpiaré toda mi casa. Muy bien. Ahora vamos con el verbo comer. Como pueden ver, aquí está el verbo infinitivo y aquí está sumada la terminación. Entonces, comeré, comerás, comerá, comeremos y comerán. Un ejemplo con el verbo comer es, los niños comerán todo el helado esta noche. Otro verbo es el verbo correr, terminación e, r. Yo correré, tú correrás, él correrá, nosotros correremos y ellos correrán. Un ejemplo es, mañana correré diez millas en las montañas. Vamos con el verbo vivir que es la terminación y, r. Viviré, vivirás, vivirá, viviremos, vivirán. Un ejemplo es, mi hermano vivirá en Buenos Aires por dos años. Otro ejemplo con la terminación y, r. es escribir. Escribiré, escribirás, escribirá, escribiremos y escribirán. Los estudiantes escribirán un resumen de la historia. Muy bien, recuerden que el verbo infinitivo más la terminación e, as, a, hemos, an. Y el futuro simple se usa para hablar del futuro, de cosas que van a pasar en un futuro lejano. Como pueden ver, hay tres formas de futuro. Les expliqué más o menos el uso de cada uno. No significa que siempre respetamos el uso. Por eso, recuerden que los hispanohablantes, muchos de ellos no recuerdan las reglas de los tiempos. Y ellos, o yo mismo, nosotros a veces mezclamos el uso de las reglas. Así que, no se preocupen de si un día usan este en vez de este o el otro. No hay problema. Muy bien, ahora vamos a hablar del futuro simple de los verbos irregulares que son solamente once. No son treinta o cuarenta, solamente once. Muy bien. El futuro simple tiene once verbos irregulares. Aquí los escribí. Y aquí puse la raíz de cada verbo irregular, a la cual le tenemos que agregar la terminación e, as, a, hemos, an. Muy bien, solamente once verbos irregulares. Entonces, vamos a comenzar conjugando los verbos y dando un ejemplo. Por ejemplo, el verbo decir es diré, dirás, dirá, diremos, dirán. Un ejemplo es la maestra dirá qué hacer cuando llegue. Vamos con el verbo hacer, que es h-a-r, que es haré, harás, hará, haremos, harán. Un ejemplo es mañana no haré la cama. Uh, mi mamá se va a enojar, pero bueno, vivo solo ahora. Muy bien, vamos a ver el verbo saber, que es sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabrán. Y un ejemplo es los estudiantes sabrán mucho más español en un año. Vamos con el verbo poner, que es pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondrán. Y un ejemplo es nunca pondré los zapatos en la mesa. Vamos con el verbo haber, que es de la, viene del verbo, el verbo haber es de hay, en presente. Y habrá es en futuro. Y la conjugación es habré, habrás, habrá, habremos, habrán. Y un ejemplo es habrá leche en la casa. Muy bien, vamos con el verbo poder, que es podré, podrás, podrá, podremos, podrán. Y un ejemplo es, en dos meses podré ir a Argentina. Ojalá que sí. Muy bien, ahora vamos con el verbo querer, que es querré, querrás, querrá, querremos, querrán. Y un ejemplo es mis amigos querrán tomar cerveza. Vamos con el verbo salir, que es saldré, saldrás, saldrás, saldremos, saldrán. Y un ejemplo es, saldremos por la puerta de atrás, para que no nos vean. Muy bien, ahora vamos con el verbo tener, que es tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendrán. Y un ejemplo es, Juan siempre tendrá problemas con su esposa. No sé por qué, pero bueno. Vamos con el verbo valer, valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdrán. Un ejemplo es, tu carro no valdrá mucho dinero en diez años. Vamos con el último verbo, que es el verbo venir, que es vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendrán. Y un ejemplo es, todos nuestros amigos vendrán a la fiesta esta noche. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la lección de hoy, que fue sobre el futuro. Recuerden que las diferentes formas de futuro son el futuro inmediato, el presente con expresiones de futuro, y el futuro simple de verbos regulares e irregulares. Recuerden que el futuro inmediato se usa para hablar de cosas que están cercanas al presente. El presente con expresiones de futuro se usa para hablar sobre planes que tenemos, sobre cosas que tenemos programadas, sobre horarios en el futuro o cercano al presente. Y el futuro simple se usa para hablar de cosas que van a suceder en el futuro lejano o cercano al presente también. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.